A Zafarova, de partidazo diríamos. Otra vez, ahí llega y ahí a punto ha estado de meter esa bola. 30-40. Nos vamos a la segunda. Pelota de partido para Zafarova. Bueno, juego, sed partido. Luz y Zafarova, 2-7-0, 6-4 y 6-1 con la duración del partido en tan solo una hora y doce minutos. Bueno, partido, en mi opinión, por lo que he visto, por las sensaciones que ha dejado ahí Luz y Zafarova. Un gran partido, un partidazo, porque lo ha hecho todo correcto, todo casi perfecto para derrotar a Cristina, la de Novi. Bueno, pues le dice, gran partido, estarás contenta y satisfecha. Muy buen partido, he jugado bien. Juega con Pliskova. Somos amigas. Hay que luchar y darlo todo para ganar. Es una hermana hermana, ha sido un tiempo desde que he jugado aquí, pero estaba aquí en 2008, así que estoy feliz de estar aquí. Quedamos a tener un gran aplauso, Luz y Zafarova. Recuerda que jugó este torneo en el 2002, en efecto, jugó aquí, ya lo hemos comentado en la transmisión. Y dice que es un gran pabellón, un gran palacio de los deportes. Pues la han preguntado, en efecto, porque mañana se va a enfrentar a su compatriota Pliskova, que ha ganado a Nikabet. Va a ser un partido muy bonito entre dos checas y ha recordado ahí en la entrevista que son buenas amigas. Bien, pues nosotros seguimos, nos queda un partido y a continuación subimos de favorita. Nos vamos con la número dos, con la alemana Angelique Herbert, que se enfrenta a la siempre peligrosa italiana Francesca Schiavone, que viene de la fase previa. Dentro de unos minutos, con ese partido, aquí en el torneo de los diamantes, en el torneo de Amberes, en el Sport Palais de la ciudad belga.